No decirle mariquita que tiene un nombre también Que tiene un nombre también, no decirle mariquita que tiene un nombre también Y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer Y él no tiene culpa de ser femenina, de ser femenina Y lleva orgulloso clavada esa espina Mariquita es bueno y decente, cristiano y creyente Y ese mariquita respeta a la gente